Así con el cierre de la puerta de la Capilla Sixtina se dio inicio al cónclave que significa bajo llave, retirado del mundo. Una hora antes con estas letarías invocando a los santos y pidiendo su intercesión, se adelantó la procesión de los 115 purpurados, desde la Capilla Paulina hasta la Sixtina. Los cardenales custodiados por la Guardia Suiza emprendieron su camino hacia el cónclave y la elección del nuevo sumo pontífice. Esta panorámica del mural del juicio final de Miguel Ángel que les recuerda que sus acciones en la tierra serán juzgadas y que el único compromiso que tienen es delante del señor, se vislumbró en la entrada a la Capilla Sixtina. En parejas fueron ingresando, el último en hacerlo fue el cardenal Giovanni Battista Red, que presidió la ceremonia y actuó como guía protector. Una vez en el interior, uno a uno se inclinaron ante el altar, haciendo reverencia hacia Jesús, y fueron ocupando su lugar, su asiento asignado. Con el Vení Creator Espíritus, los cardenales invocaron una vez más la ayuda del Espíritu Santo. Y juraron mantener el secreto de todo lo que se diga o se haga durante el conclave. De no violar de modo alguno este secreto, sea durante, sea después de la elección del nuevo pontífice. Los cardenales colocaron sus manos en la constitución apostólica, sobre la que juraron guardar el secreto y respetar la normativa del conclave. Giovanni Battista Red, el encargado de dirigir el conclave, y Tarcicio Bertone, el camarlengo, fueron los primeros en jurar silencio absoluto. Una a uno los 115 cardenales, entre los que hay 60 europeos, 33 americanos, 11 africanos, 10 asiáticos, y uno de Oceania siguieron el ritual. Luego le tocó la hora al único cardenal colombiano elector en el conclave, Rubén Salazar. Al término del juramento, los cardenales volvieron a los sitios asignados. Con estas palabras del maestro de ceremonia, se dio la orden a todos los que no son electores, de abandonar la capilla. Arrancó el conclave.